¿Qué es el chovinismo? Por si, como dicen los jóvenes, me paso dos o tres pueblos hablando de Alcoy, como buen alcoyano. De hecho, venimos a aprobar una asignatura, que es una de las metas de la asociación que me honro presidir, que es volver a colocar el Alcoy como en el mapa de referencia del proceso de industrialización del país. La exposición parte del tema de la sociedad civil para trabajar un poco la metodología. He hecho referencia en el currículum a la metodología que utilizamos el equipo de investigación que organicé en su tiempo, que es trabajo de creación de redes estructurales, que de alguna manera es lo que estamos haciendo en este momento aquí. Sinérgicas, creadoras de valor y la metodología, cómo se tiene que conseguir, porque en los análisis que se hacen de desarrollo territorial, siempre se analiza el pasado y las razones del pasado, pero lo que veíamos en el departamento y en el centro de investigación es que había que proponer metodologías de trabajo a futuro, cómo se tiene que organizar la política industrial o las relaciones sinérgicas y, modestamente, creo que lo conseguimos. De todas formas, como sabemos que nadie es profeta en su tierra, tengo la satisfacción de saber que, por ejemplo, la metodología es más utilizada en universidades extranjeras que en la propia española. Pero, bueno, al final está haciendo un camino. Entonces, iremos de lo general, de la sociedad civil, de la metodología a lo particular, el proyecto de Alcoy Industrial, para terminar con lo que es también un objetivo, que son las buenas prácticas que ya tiene Alcoy, bastantes ejemplos de cómo estamos funcionando. Empecemos con la sociedad civil. Esto se podría hacer no ya a una conferencia, sino a un congreso. Voy a resumirlo en el paper que encontraréis en las actas, está un poquito más explicado. Y, para nosotros, la sociedad civil llena el hueco entre el individuo, la persona humana y el Estado. Y el problema es que, y como tantas cosas, la política, los políticos pervierten en uso de la sociedad civil. Porque algo que diferencia muy bien este tema es que la sociedad civil, y así lo decide el comité europeo que lo trabajó, si no recuerdo, en el año 96, no puede ser nunca fruto de la autoridad política. Tiene que nacer, tiene que nacer espontáneamente de la propia sociedad organizada. Es decir, sociedad civil igual a, bien entendida, voluntariado de personas proactivas. Y estructuradas, organizadas en asociaciones libres, sin ánimo de lucro, pero que también podían ser empresas que lleguen en este hueco. Nosotros, además, lo entendemos como grupo de presión permanente por el hecho que la administración pública, los políticos, sobre todo, que parece que, y ahora que volvemos a estar en campaña electoral, siempre nos están pidiendo cheques en blanco para que después hacer, no se trata de esto. Es decir, la administración pública entendemos que no puede ni debe hacerlo todo. Y hay un gran hueco que la sociedad civil debería llenar. Insisto, aquí podríamos estar hablando toda la semana. Esto lo relacionamos con este modelo que, de referencia, el Stralnet, que es el acrónimo de Structural Relationships Network, o sea, la creación de una red estructural de relaciones sinérgicas, de personas sobre todo, sin personas no hay nada, de instituciones públicas y privadas, y orientadas, comprometidas con objetivos comunes. A la cual sumamos una metodología que no es de 4P, es de 5P, porque la quinta P sería de perogrullo. Es decir, es también, no vamos a inventar la pólvora. Pero esto, recuerdo que hace años, cuando vino el presidente de DATAR, que es la Agencia de Desarrollo Territorial Francesa, a plantear el libro que promovimos de un estudio de la OCDE sobre las comarcas centrales valencianas, lo proponía como metodología que utilizaba la propia DATAR. Y se lo compramos, digamos. P de proyecto, objetivos claros, qué hacer y qué no hacer. P de presupuesto, proyecto, presupuesto económico asociado. P de plazo de ejecución y P, ahora que estamos en familia, de paganos. Es decir, ¿quién paga esto? De partnership, los socios comprometidos a llevar adelante el proyecto. Entonces, esta es la metodología que hemos propuesto en Alcoy Industrial para trabajar. Somos voluntarios, el compromiso hay jóvenes profesionales, pero es que van a trabajar gratis, et amore, a generar un documento para cada proyecto, cuatro o cinco páginas nada más, que contenga estas 4P, pero que tenga algo muy importante. Que presentado ante los partners, ante las administraciones públicas, no se le pueda decir que no. Tenga aquello tal nivel de consistencia que caiga por su peso. Y en eso estamos. Lógicamente, hay que justificar su viabilidad y su sostenibilidad. Entonces, se trata de elaborar un plan, porque esto también lo discutía yo con nuestro alcalde cuando le presentábamos la asociación. Oye, que tú ahora estás y mañana está estando los tuyos y cambia la persona y hay que volver a empezar de cero. Alguien tiene que mantener el fuego sagrado de la continuidad de un proyecto, porque estos proyectos de defensa patrimonial son proyectos a medio y largo plazo. No son proyectos de aquí te pillo, aquí te mato. Que son muchas de las actuaciones que incluso en Alcoy, y pondré un ejemplo de ellas al final, han ocurrido. Tenemos a un señor político que ocupa un cargo que saca una subvención y entonces aprovechamos, recuperamos esto, y aquí queda un museo o queda una actuación. No, hay que buscar un plan estratégico a medio y largo plazo, porque como ya se ha dicho y he escuchado varias veces en este foro, resulta que la puesta en valor del patrimonio es la más rentable de las iniciativas, de las inversiones, de las actividades culturales y creativas. Recuerdo que hace menos de un año organizamos unas jornadas de patrimonio industrial en Alcoy, vino Jarme Perarnau, el director del Museo de Ciencia y Tecnología de Cataluña, y en su exposición ya sacó datos, no los tengo aquí, pero viniendo de Jarme son absolutamente creíbles, que estadísticamente en Cataluña el turismo cultural donde estaba la industrial generaba más del 40% de los ingresos de Cataluña en este campo. Es decir, es una cifra muy significativa de creación de riqueza. Por eso es importante el plantearse criterios que también han sonado aquí mucho. ¿Qué hacer con el patrimonio? Entonces nosotros proponemos dos, una línea alternativa de trabajo. Si tenemos un proyecto en el cual el bien, sobre todo material, a recuperar, tenemos un objetivo, tenemos dinero para recuperarlo, pero sobre todo tenemos un proyecto a largo plazo de futuro, sostenible económicamente, porque tiene un uso y tiene una consistencia, este proyecto hay que hacerlo imposible para recuperarlo y ponerlo en valor. El problema es que, también se ha oído bastantes veces en este y otros foros, es imposible recuperar el amplio patrimonio, digamos, no el histórico, artístico, español y demás, sino meramente industrial. Es decir, no podemos recuperar los centenarios y los miles de elementos que hay. ¿Qué hay que hacer con nosotros? Entonces tenemos una segunda vía que es la creación del patrimonio virtual. Es decir, coger ese bien que no está claro qué finalidad tiene, recuperar toda su información histórica y utilizar, que hoy es posible, técnicas de TIC, de realidad virtual, para documentar, archivar. Ayer se exponía una de las ponencias del tema de Renfe que tiene, creo Aurora, que creo que está presente, lo exponía, todos los archivos de Renfe que se están perdiendo con los edificios. Bueno, es que es en audito que pueda pasar esto. Entonces hay que archivarlo, documentarlo, con ese gran proyecto de colocar en la nube la información que también hemos escuchado aquí, pues tal. Bien, por esto, en el coño industrial, y ya empezamos a centrar el tema no tanto en nuestra asociación, sino en nuestra ciudad, mantenemos dos líneas estratégicas de trabajo. Una, la tradicional de la historia industrial, prescribir líneas de investigación, no está todo sabido, no está todo investigado. Tenemos la satisfacción que en los dos años estamos promoviendo, por ejemplo, que el Instituto Juan Gil Alverde, la Diputación de Alicante, abra líneas y subvenciones para jóvenes investigadores investigando la historia textil, que hay muchos huecos por llenar, y sobre todo, que es un poquito, vuelvo a ponerme el gorro chauvinista, lo que intento hacer un poquito aquí, y poner Alcoy en el mapa como referente de ciudad histórica industrial en España y Europa. En el paper de las actas encontrará una referencia, una conferencia que dieron dos profesores de la Autónoma y la Complutense de Madrid, y que venían Alcoy, y eso es lo que nos faltaba en Alcoyano, a reñirnos, porque decían que era inconcebible, lo hacían con conocimiento de causa. Estuvieron cuatro años con un proyecto de investigación europeo investigando la historia industrial desde la faceta sociológica de Alcoy. Y la anécdota, la repito aquí, pero está grabada en YouTube de su conferencia, era que cuando exponían la historia industrial de Alcoy en las reuniones con los partners europeos, los compañeros europeos no se lo creían. Les acusaron inicialmente de estar inventándose la historia de Alcoy para justificar el proyecto europeo. Bueno, pues que venga, con todos los respetos, unos señores de Madrid a decirnos, estos son alcoyanos, pues es un aliciente más para decir que una de las metas es que, y les invito a todos ustedes que vengan a Alcoy, porque tenemos una historia que es muy completa y voy a intentar demostrarla. En este sentido, la segunda línea es la puesta en valor del patrimonio, de la historia industrial desde la sociedad civil, con cuatro grandes líneas. Conseguir, ya, esa no es su idea nuestra, esa idea del actual ayuntamiento, y está en ello, y estamos colaborando, porque no es que tengamos un puente como Iron Bridge o tengamos una fábrica, no, es que toda la ciudad es un monumento, un museo abierto. Alcoy va a ser un ciudad-museo abierto de integral de la historia. El otro gran proyecto lo he anunciado, intentar conseguir en nuestra faceta el patrimonio virtual de Alcoy. Nos hace falta, porque tenemos edificios y material más que suficiente para hacer un gran museo físico de la historia industrial. Después lo veremos. Y después, que esto es otro tema de sociedad civil, hay un proyecto que incluso es de iniciativa privada que estamos intentando empujar, de generar un espacio temático sobre la historia de Alcoy. Que esto incluso es suficiente para abrir un debate de esto, que es si es necesario banalizar o no para atraer turismo de masas inicial. Porque aquí hay un gran debate, yo creo que es, por una parte necesitamos una masa crítica que justifique estos proyectos sostenibles, que genere ingresos sostenibles, pero claro, ya sabemos que la masificación baja el nivel, y entonces aquí hay gente que tampoco lo ve claro. Pero el proyecto es, ahora lo explicaré, este espacio temático sobre la historia de Alcoy. Se trata de coger uno de los fondos, es decir, hay varias, tenemos centenares de naves industriales sin uso, porque fueron centenares las industrias que cerraron en la década de 75-95. El tema también en una pincelada, la industria alcoyana, con centenares y alguna empresa, miles de trabajadores, era manufacturera, absolutamente intensiva de mano de obra. Entonces, cuando viene el cambio y la inflación de costes y España se abre, etcétera, etcétera, se hunde en 20 años, 1975 a 1995. Entonces, hay muchos edificios que pueden proporcionar una especie de área temática, de parque temático, de fondo, sobre la historia de Alcoy, con contenidos específicos. Uno es recuperar oficios, que lo estamos haciendo también, históricos, y colocarlos en naves para que artesanos y gente y chavalines vengan y vean y conozcan cómo se hacía el papel a mano, cómo se tejía, con la metalistería, las artes gráficas, hay muchas. Otros espacios artísticos de creatividad, espacios industriales, en Alcoy tenemos un gran movimiento, como veremos, histórico de artistas. De hecho, me decía un director del Museo del Prado en la primera exposición que llevo, dice, en Alcoy tenéis la desgracia, estamos hablando pintura modernista española del siglo XIX, dice, en Alcoy tenéis una desgracia, entre comillas, lo de desgracia, que se llama Sorolla. Si no fuese por Sorolla, que es lo que pasa con los cracks, por hablar un lenguaje de popular, la pintura española posterior a Goya del siglo XIX, española, no se entendería sin los pintores alcoianos. Y voy a poner solo un ejemplo. Pintor Alcoyano es el autor del fusilamiento de Torrijos, que es un cuadro muy conocido. Es decir, tenemos diez o doce grandes pintores alcoianos y esto ha generado una enorme continuidad y tenemos muchos artistas jóvenes que necesitan espacios. Tienda de artículos históricos y no tanto artículos históricos sino de merchandising y sobre todo de reproducciones del modernismo como haremos. Tema lúdico. Ahora pasaremos una diapositiva de nuestras fiestas de morsos y cristianos que también romperé una lanza por ellas si no la conocéis. Se pierden ustedes una de las mejores fiestas populares de España. Lo voy a argumentar también. Y área modernista. La área modernista recuperando la parte popular. Sin ir más lejos, esta semana pasada se ha hecho la tercera edición de la Semana Modernista Alcoy con miles de personas vestidas en las calles y, bueno, un ambiente impresionante y han venido gente de Cartagena, de Cartagena, de Madrid a bailar, a disfrutar y demás. Bueno, vamos al tema. ¿Por qué Alcoy? Voy a ir, no sé cómo hablamos de tiempo porque aquí puedo estar hablando horas. Alcoy es posiblemente y han encontrado otra la primera ciudad de España en industrializarse. No cuantitativamente sino cualitativamente. Se llama una ciudad esindustrial cuando más del 50% de las rentas se generan de la industria. Y esto, Alcoy, está documentado que lo conseguimos en 1750. Posiblemente Bilbaos, Barcelona, etcétera, Manresa, Terrace, estuviesen, pero está por ver y ojalá los investigadores trabajen cuál es la primera ciudad española que vive de las rentas industriales. En Alcoy lo tenemos documentado que esto ocurre en 1750. Hay varias razones. Los datos municipales y Cabanillas que en sus observaciones pues ya habla de que hay 15.000 personas allí. Bueno, ¿por qué Alcoy? Voy a ir rápido porque dando pinceladas. Alcoy es una ciudad cristiana, está en un enclave estratégico, de hecho, es una plaza militar estratégica en la época medieval. ¿Por qué? Porque la gente tampoco lo sabe, pero Alicante, después de esta provincia de Asturias, es la segunda provincia más alta de España, de altitud. La gente solo conoce la costa, pero todo el interior son montañas y montañas muy bonitas y preciosas y con eso entonces Alcoy era el enclave estratégico para pasar del norte, sur y al este a oeste dentro del antiguo reino de Valencia por la confluencia de nuestros ríos. Bueno, aquí está la parte del centro donde aparece el primer castillo que Jaime I puso para controlar el territorio sobre los moros. Aprovechamos los niveles de la energía. Hay un alcoyano decisivo que también estamos investigando porque cuando decía que hay muchas lagunas que es Honloís de Alozamora, me permito avanzarles que a lo mejor dentro de poco tiempo escucha en algo importante respecto a este personaje y a la Sábana Santa, la copia de la Sábana Santa que tenemos en Alcoy porque esa Sábana Santa estuvo sobre la nave capitana de don Juan de Astro en la batalla de Lepanto y hay toda una historia detrás. Bueno, a partir de ahí el hecho es que este alcoyano llega a ser secretario de Felipe II. Ahí tenemos una serie de hitos, la energía, Juan Luis de Alzamora como secretario, parece, cada vez dentro del alcoy industrial estamos más convencidos que es el padre de la industria de la industria de la alcoyana. ¿Por qué? Porque es la persona, voy a pasar rápido esto, hay un antes y un después en los ejércitos del Imperio Español que, como saben ustedes bien, los ejércitos eran tanto alemanes como castellanos, como de los países bájaros, etcétera, y cuando empiezan las guerras en Europa tenemos problemas de fuego amigo porque no nos diferenciamos los uniformes. y Felipe II pues coge como buen dirigente militar que era un gran rebote hasta la época en que tenemos a Luis de Alzamora como secretario del Rey y a partir de ahí todos los uniformes de los ejércitos tanto peninsulares como europeos como del Imperio Español tienen un fondo amarillo. ¿Por qué? Parece ser que Luis Alfamora se comprometió con el Rey a que desde el Coy íbamos a suministrar toda la pañería para los ejércitos reales. ¿Por qué? Porque se trabajaba ya muy bien la lana y encima tenemos esto que es una mala hierba que es el zumaque cuya flor cocida da un caldo amarillento con el cual es muy barato tejer grandes cantidades de pañería de lana. Bueno, son ejemplos. Seguimos con la historia del Coy que voy a pasar muy rápido. Hay algo importante en el desarrollo del Coy y yo creo para los especialistas que estéis aquí ponerlo junto. Yo creo que en el mundo del patrimonio de la historia industrial no se hace bastante hincapié en el hecho de que hay un antes y un después al establecimiento de la primera fábrica. El mundo de la producción industrial cambia cuando el señor Richard Arcuri en Cronfort pone la primera fábrica. Hasta ese momento en toda Europa la producción sí, la producción en toda Europa se hace a domicilio, en los domicilios, en los talleres, domiciliares. Con el establecimiento de la primera fábrica de Richard Arcuri tenemos el cambio del modelo productivo de toda la sociedad ya no solo europea sino después occidental. Esto cambia por completo la manera de trabajar, la manera social, la economía. La gente pasa de cobrar por producto a cobrar por obras. Bueno, hay todo el mundo y creo que esto no le digo que nadie ha hecho hincapié pero yo creo que no se le ha hecho suficiente hincapié. ¿Qué sucede? Que Alcoy esto lo absorbe rápidamente y con los molinos se crean las primeras fábricas y por resumir Alcoy lo que hace muy bien es aprovechar la primera y la segunda revolución industrial. Es decir, la primera el maquinismo la segunda el vapor la electricidad. Desgraciadamente lo estamos analizando también estamos publicando unos artículos en estos días no sabe aprovechar la tercera revolución industrial. La tercera la electrónica la economía de escala la apertura de comercios etcétera etcétera y se hunde en esta etapa que les decía a partir de 1975. Y ahora el reto creo que Miguel Ángel lo ha dicho y varios ponentes estudiar el pasado es el definir poner la marca o futuro estamos en ello. Como Alcoy perdamos la cuarta revolución industrial pues entonces sí que viviremos de nostalgia. Bueno los papeles y aquí tenemos hitos consecuencia de este suministro porque el suministro de la pañería textil alcoyana a los ejércitos no solo es de la época del Felipe II se mantiene a lo largo de los tiempos de tal manera que en 1723 la antigua fábrica de la gremial la asociación gremial la bolla la fábrica de draps textil pasa a ser real fábrica de paños con todo lo que aquello llevaba no solo de digamos de apoyos fiscales de impuestos y demás había algo muy importante para la época llena de guerras los trabajadores de la real fábrica de los asociados a la real fábrica de paños estaban exento de levas militares no iban a la guerra y esto fue también muy importante para la época insisto en 1764 tenemos documentados que el 55% de la población activa ya trabaja en la industria en el 80 tenemos ya censados veintitantos molinos papeleros con 168 pilas holandesas se empieza a trabajar el papel y se exporta a América hay una documentación que Hernán Cortés le escribe a Carlos V con papel de Alcoy es decir que tenemos documentado el tema tenemos importantísimos sucesos revolucionarios sociales tenemos de los pocos sucesos luditas de España hubo en Bilbao pero en Alcoy tenemos tres sucesos luditas en el 21 el 22 y el 23 con destrucción en el primer caso de máquinas de las primeras máquinas textiles que se pusieron algo de lo que estamos muy orgullosos es que nuestros antecesores empresarios fueron visionarios en establecer las modernas enseñanzas técnicas hasta el fin del antiguo régimen la formación era gremial no existían universidades técnicas ni enseñanzas técnicas y tan pronto como 1829 el empresariado es capaz de ver que esta formación de aprendiz oficial maestro de los gremios no tenía sentido y fruto del avance de la ilustración francesa y de la revolución francesa y del enciclopedismo francés y de la racionalización en definitiva establecen el establecimiento científico artístico en 1829 para enseñar cinco materias gramática leer y escribir aritmética geometría química y dibujo algo tan sencillo pero tan visionario como a principios de entonces en el 30 tenemos fundiciones de riego etc etc en el 41 el establecimiento científico artístico ya está aplicando el invento de jacar para tejer el arte de tejer en telar es jacar el producto industrial por referencia que pone alcoy en el mapa es el papel de fumar el papel de fumar se inventa en alcoy es conocido por muchos claro esto parece si es cancerígeno vamos en aquel momento fue un enorme avance higiénico porque el cigarrillo se enrollaba de cualquier papel que se encontraba por la calle el cigarrillo empieza a fumar la gente humilde recogiendo las colillas de cigarro que tiraban y desmenuzándolas y con cualquier papel de prensa de envoltorio se fumaba lo cual era una verdadera cochinada entonces desde allí don Francisco lo porta por como éramos especialistas los papeleros nuestros en papeles finos se le ocurre añadir sales de magnesio al pulper que era la pasta de papel y aparece un papel que quema con humo blanco y higieniza la cuestión tenemos sucesos revolucionarios con dosieres completos que fue la primera revolución anarcosindicalista de España que es la revolución del petróleo donde además tratada por incluso Carlos Marx y Federico Engel en un opúsculo de los vacuninistas en acción como ejemplo entre la célebre discusión entre el comunismo y el anarquismo de como se tiene que hacer la revolución social donde Engel y Marx le dicen a los anarquistas no hagáis como Alcoy que triunfáis en la revolución estás tres días al frente de la ciudad y no sabéis que hacer con el poder porque no estáis organizados hay que organizarse como se ha organizado siempre el partido comunista bueno por eso decimos en los 80 máquinas de papel en la segunda mitad voy a ir muy de prisa porque quiero que veáis el tema de las buenas prácticas de Alcoy estos son hitos y referencias otro ejemplo son las aceitunas rellenas que hemos puesto siempre como ejemplo del ingenio en Alcoy ni hay aceitunas ni hay anchoas ni hay hojalata sin embargo las aceitunas rellenas de anchoas empiezan a producirse en Alcoy don Cándido Miró los sucesos de la socialización de la segunda república también son importantes tenemos un gran desarrollo de industria de impresión litográfica debido también yo creo que está por estudiar pero debido a esta enorme cantidad de pintores artistas que tenemos que yo estamos convencidos porque algunos sí que firman son los primeros diseñadores industriales importantes de envases y embalajes todo el artista creativo como al final cuesta tanto vivir de vender cuadros el día había que mantenerlo y eran diseñadores de productos y ya por terminar voy a voy a pasar muy brevemente todo esto en qué consiste y qué estamos haciendo se ha transformado en el modernismo las fiestas de modos y cristianos de interés turístico internacional la prueba es que National Geographic elige las 12 fiestas mejores de España y una son nuestras fiestas de modos y cristianos si no las habéis visto venid a verlas son espectaculares la primera camargata de de reyes de España ya está claro que somos más antiguos que Sevilla como no nuestro club deportivo alcollano la moral nuestros puentes la Escuela de Ingeniería de Industriales de Madrid viene todos los años la cátedra de puentes a ver la tecnología tenemos todas las tecnologías hay en el término municipal de Alcoy 38 puentes posiblemente no haya otra ciudad en Europa que tenga dos no uno dos parques naturales dentro de su término municipal en Alcoy los tenemos la Fonroja y Mariola pero sobre todo tenemos la amada el orgullo del trabajo que han hecho y acabo con las buenas prácticas en Alcoy se ha hecho mucho pero queda mucho por hacer y lo que se ha hecho es lo que voy a poner yo creo que estoy aquí un poco por la fama entre comillas que nos da el haber presentado la candidatura a los premios Hispania Nostra de 2018 que fue una de las primeras actividades fueron dos grandes fábricas donde se trabajaba sumando 1500 trabajadores y que con visión de la sociedad civil donde estuvimos los empresarios también se transformaron en lo que posiblemente ha sido uno de los mejores campos urbanos de España y parte del extranjero la plaza Fernández de Canturonel recibe en estos momentos al campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia es una maravilla arquitectónica de espacios remoledaciones prácticas con una utilidad tremenda cuando decíamos antes que la rehabilitación del bien tiene proyectos pero no es lo único la antigua sede de Papeleras Reunidas es la actual sede del Centro Europeo de Empresas de Innovación y del Instituto de Investigación Textil una antigua fábrica de hilatura se ha transformado en un centro de salud una antigua estación de generación y transformación eléctrica 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 española se transforma gracias a Antonio Catalá en la tela de Alcoy este es el ejemplo oportunista teníamos un alcoyano como diputado de bomberos en la Diputación de Alicante y cogió una de las fábricas sacó una subvención e hizo un museo de bomberos que está muy bien pero le falta relación con toda la historia esto es una casa Patricia Alcoyana conducida a el Conservatorio de Música de Alcoy y podríamos poner varias más pero creo que ya me pasaron el tiempo muchas gracias y esperamos veros en Alcoy gracias muchas gracias 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 Gracias.